Hola niños, hoy vamos a usar esta estrategia para contestar esta pregunta de palabras. Nosotros vamos a leer esta oración o este cuento y vamos a usar la información que tenemos de este cuento para resolver un problema. Lo primero que tengo que hacer es empezar con mis cuadros. Estos cuadros me van a ayudar para poder encontrar la respuesta correcta. En este cuadro, ahorita vamos a poner la información, vamos a leer el problema y luego ustedes me van a ayudar a hacer este para poder resolverlo. La señora López tiene cuatro perros, su amiga le trajo cuatro más. ¿Cuántos perros tiene la señora López ahora? Ahora, entonces aquí voy a poner los números claves, los números importantes. Y aquí la señora López tenía cuatro perros y su amiga le trajo cuatro más. Entonces aquí voy a poner cuatro perros y le trajo cuatro más. Y si me fijo ya veo que tengo los mismos números. Y cuando estábamos hablando de una de las estrategias era de tener los mismos números, que eran dobles. Entonces esta, este cartel me va a ayudar para resolver este problema. Ahora, aquí es donde voy a hacer mi dibujo. Entonces voy a usar estos dos números para hacer el dibujo. Primero tenía cuatro perros. Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro. Y le trajeron cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, ¿cómo voy a hacer para poder resolver el problema? Para agarrar el número. Primero, pues si me fijo acá en mi cartel veo que cuatro más cuatro es igual a ocho. Para verificar, para ver si sí es correcto, voy a contar mis círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Los que tenían cinco, seis, siete, ocho. Entonces sí son ocho. Se puede escribir cuatro más cuatro es igual a ocho. Y este cartel me va a ayudar para resolver este problema. Ahora, en este cuadrito nos toca que escribir nuestra respuesta en palabras. Entonces, ¿cuántos perros tiene la señora López ahora? Vamos a escribir la señora López tiene ocho perros ahora. Y así es como podemos resolver un problema usando este cartel. Ahora vamos a resolver otro problema usando esta estrategia. Primero la vamos a leer. Gustavo tiene tres paletas. Él recibe tres más por ayudar a su amigo. Ahora, ¿cuántas paletas tiene Gustavo? Ahora me pongo a pensar. Dice que Gustavo tiene tres paletas y recibe tres más. Recibe quiere decir que le dan más. Eso me ayuda a saber qué es más, que las voy a combinar. Pero vamos a hacer nuestro cuadrito para ver cómo vamos a resolver el problema. Entonces, en el primero voy a escribir mis números claves, los importantes. En este problema son las tres paletas. Tres paletas, tres paletas, más tres más, que recibe tres más. Voy a escribir tres más paletas. Ahora, si me fijo, miren, tengo el mismo número. Eso me dice que sí puedo usar este cartel para ayudarme a resolver este problema. Bueno, entonces, para hacer mi dibujo voy a ver mis números. Tengo tres paletas. Uno, dos, tres. Y acá otras tres que recibió. Una, dos, tres. Entonces, si veo mi cartel, aquí deben de ser seis. Porque tres más tres es igual a seis. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y sí tengo seis. Entonces, sí puedo usar este cartel. Ahora, para escribir mi oración numérica, que es tres más tres es igual a seis. Porque él tenía tres paletas. Le dieron tres más y ahora tiene seis paletas en total. Ahora tengo que contestar la pregunta. Ahora, ¿cuántas paletas tiene Gustavo? Voy a escribir, Gustavo, ahora tiene seis paletas. Entonces, este cartel nos ayuda para poder resolver los problemas en palabras. Hasta luego.